Ok familia, el día de hoy vamos a hacer algo completamente distinto a lo que estamos acostumbrados ya que voy a hacer un reto El cual consiste en entrar a Dragon Ball Rage y ver cuánto tiempo tardan en matarnos o mandarnos con Kaiyusama Directamente desde una cuenta nueva, así que procedamos a entrar a Dragon Ball Rage Y una vez lo hagan, el video termina, ya que esa es la idea del video Así que pues bueno, en cuanto entremos, empezamos a correr el tiempo Ok, comienza, soy Senkaisero, como pueden ver mi cuenta se llama Imu y el patito Juan Así que si te lo encuentras, acabas de encontrar al patito Juan Vamos al torneo de las artes marciales, ya que normalmente ahí es donde se juntan la mayoría de los jugadores para pasar el rato, para hacer combates Y al parecer puedo ver que hay dos personas entrando por ahí, dos en medio de la arena ¿Quién será el afortunado del cual nos vamos a tener con Kaiyusama? Queremos que no sea ninguno y ambos nos aceptan a entrenar Ok, aquí hay dos, bueno, tres personas Aquí hay uno que se llama Noob, recuerden que yo me llamo Patito Juan Vamos a decirles hola, no, vamos a quedándoles viendo Así como, hey, 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 ¿qué andan haciendo por aquí chavos? Bueno, nada No, no tengo porque hice un Zen, he jugado Vamos a decir algo completamente y algo completamente falso Hola, soy, soy Senkai40 Vamos a ver qué nos hacen Ok, ok, vamos a empezar a cargar energía Sé que esto no tiene sentido, fue lo primero que se vino a la mente Sois, no, pero amigo, ¿qué haces? Suéltame Ok, casi, gente, casi No, primer intento No me voy a mover, no me voy a mover Quiero ver qué es lo que hacen ellos Eres Zenkai40, lo sé Soy Zenkai40 Ok, no amigo, amigo, amigo Creo que vas con un poquito lag o yo voy con lag Ok, no pasa nada Bueno, bueno No, gente, ya va a terminar el video Ya va a terminar No, no, mira Bueno, nos mataron, nos mató un pelotocino, gente Y hasta aquí termina el video De hecho, no duramos ni siquiera un minuto y medio Y pues bueno, eso ha sido todo Si tú quieres que haga un nuevo reto, déjalo en los comentarios Nos vemos